hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a tira total war y seguimos aquí la campaña con el imperio sasánida bueno 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 a ver una encontrada guerra declarada yo también sé claro la guerra porque eran nuestros unidades reclutadas han tenido vale perfecto fijaos aquí creo que nos han hecho los el imperio romano madre me va a venir con 4425 hombres aquí no los he contado pero bueno me da a mí que van a venir con un montón de hombres a menos que se dividan hoy así se dividen bien y si no se dividen pues podríamos decir que también bien pero cuando tenemos aquí esta basurilla que no me gusta nada podemos reclutar si nos lo dejan reclutar bien si no también vale escasez de alimento resuelta en armenia vamos a ver bueno 5 alimento algo es algo esto lo seguimos desarrollando bien y esto podemos vamos a dejar así vale construcción completa urbe donde aquí vale como más de alimento aquí aquí a menos 46 vale pues hay que construir ya pero ya una especie de granja o algo parecido vale os habéis dado cuenta que no puedo construir para caballos y una plaza así talleres y pero aquí en tarso por ejemplo no me dejaban construir un templo de esto ahora no recuerdo bueno pues nada aquí de momento se van a ir quedando con hambre hasta que nos vayamos a tiro y al mesa pero por el momento nos vamos a ir porque tenemos a esta gente tan tan extremadamente maja aquí tocando los la moral entonces que podemos hacer por mí no podemos reclutar un general nuevo y llevarlo hasta ahí pero no vamos a reclutar ahí vamos a reclutarlo pues aquí por ejemplo me está subido dos de astucia dos de orden público en la provincia y eso sí que me parece bien venga hasta ahí vale entonces qué podríamos hacer aquí por reclutar a alguien un mes a sus mecenas tienen que ser mecenas ay dios mío y aquí al menos podemos reclutar también guerreros persas con arco y ya no es solo infantería ya son más cosillas que podemos ir reclutando así poco a poco vale menos de alimento me lo puedo permitir me lo puedo permitir vamos a crear también ya para el caballería hueste persa y lanzadores persas venga a ver no somos casi dinero ya pues sin dinero a la pues vamos a ver condiciones propias de la estación y las reclutadas rango obtenido a ver quién más me ha subido vale este me lo va a pedir ahora condiciones impropias impropias pasamos turno y este gobernante que es deforme muy bien más orden público y no se darle un poco más de orden público darle un punto de autoridad y ya que estamos pues tiene cero autoridad cero por lo tanto no pierdo un punto de orden público y aquí además le estoy dando más dos de orden público perfecto entonces eso aquí vale estamos a cinco bien 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 pues nada ahora se trata de ir subiendo y eso es que les pasa a ver facción menos dos cambios por turno menos uno y descansando uno voy a tener que dar caña verdad malditos a ver no no y no vale está bien pues nada de momento aquí me vamos a deshacernos de estos tres no que no tenemos dinero a ver nos deshacemos de este y reclutamos a este nos deshacemos de este intercultamos a este y ya está ves hay que las cosas hay que hacerlas poquito a poquito que si no pasan cosas como que me podría haber quedado ahí la gente ancha ancha a ver dónde atacáis listos en antioquía me vendría peor pero en tarso mira si me toca estar sólo pues como que más o menos me da igual a ver vale habían tenido fuerzas ahora no las estáis juntando en tiro vale vale valía entiendo vale pues nos podemos ir a constante y ahora tienen un gran ejército y ahora me va un poco mal ahora vemos cómo ahora vemos cómo lo podemos hacer porque ahora mismo me está enviando tan rica es cuando empieza el oriente supongo que si no porque para algo luego quedó el imperio bizantino todo esto pero es que me parece demasiado demasiado bestia bueno juez la ya estamos jugando muy difícil así que la ya puede hacer tantas trampas como quiera entonces facción encontrada axum nacimiento ilegítimo de arreglada más de club madre mía pues sí que reclutado o la que nos ha quedado esto sabéis por qué pasa por poner automático no me quites trapezunte número quite bueno pues nada al final tendré que venirme aquí era eusebia no sí y tenemos que conquistarlo desde aquí pero bueno teniendo esto me conformo pero no me conquiste es esto por favor 10 por ciento de inmigración a por mí en invierno pues le va bien si ánimo griego bueno vamos a ver que se cuece por ahí y listo a ver armenia con armenia estamos en paz esto va bajando esto no lo podemos construir y esto tampoco porque nos quitan muchísimo alimento vale y aquí en cuanto esto se construya yo creo que ya podré sacar a estas tropas y las podré enviar a tipo refuerzo a donde yo crea que las tengo que enviar vale aquí nos han bajado un escrito que es este que no está mal pero bueno podríamos empezar a intentar conquistar esto pero no me gusta en absoluto que estén estos aquí si no peen y comedia y anzira así como anzira y ni comedia esto está demasiado cerca la capital pero yo creo que es mejor venirnos aquí y estar por eso para el par de turnos que tengamos que estar y listo para esto dijimos de no de no mejorarlo vale vamos a construir de estas que son dos turnos yo creo que aquí lo vamos a llevar bien vale y cuanto tengamos conquistado esto evidentemente tendremos problemas con orden público muy poquitos por eso pero tendremos unos pocos vale aquí tenemos un menos o sea un 7 un 8 pero en cuanto construyamos esto a no uno de orden público tendremos un punto de orden público ya veremos que podemos hacer con esto o que no vale a ver esto que estamos reclutando aquí de momento que sigan que se queden aquí esto reclutamos estos tres y ahora podemos reclutar un poquito de caballería que no es que sea la mejor caballería del mundo pero bueno algo es algo vale estos tres nos vamos a quitar vamos a reclutar a estos tres eso es que estamos haciendo mejorando lo la infantería sobre todo súper importante mejor la infantería porque es lo que necesitamos ahora mismo a ver es un gobernador vale esto ya lo tienes esto bueno esto es bueno porque da más orden público así que está bien y ya está y listo y aquí tenemos a otro gobernador que si ya lo tiene pues venga lo mismo orden público y listo ahí está tenemos un más 6 un más 6 bien lo menos que cuando se mueran estos tener que poner otros gobernadores y eso ya os digo yo que eso es malo ay dios mío ojo que pereza estoy nada yo el tío es recién levantado y aquí grabando como un campeón ahora ahora venís a atacarme a antioquía es que por un lado ahora tarso dejarlo solo no me da miedo vale pero lo que no entiendo es por qué pueden pasar por aquí tan tan fácilmente las flotas nos fijamos y sólo lo conquistan lo que hacen porque no me salen nada nada cuenta que esto lo tomen ellos de hecho asedio militar una reclutada claro que sí claro que sí 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 vale pues nada aquí nos falta un turno y en un turno entramos a mí ya hemos acabado esto perfecto este más uno en todas las provincias me va a venir de lujo vale pues vamos a venirnos por aquí hola experiencia de una entidad de leva a las levas le dan más dos oye no está mal eh no está nada nada mal vale pues nada de aquí pasaremos aquí y de aquí un 10% más de momento en campaña que brutalidad pero brutalidad de la buena vale pues podríamos hacer una cosa podemos intentar atacar aquí no sólo puedo atacar en barco es este tan chungo que sólo se puede atacar en barco bueno esto lo bueno es que todo esto tendría en tierra lo tenía desembarcado y el resto tendría que desembarcarlo pero bueno que es una ciudad de estas normalitas mmm no me gusta nada pero nada 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 vale aquí retienen dos ejércitos y estos ejércitos podrían llegar a cualquier lado ¿no? sí o sea aquí no hay como en el rom que tenías un rango de influencia ya por lo que veo vale vale bueno eso es bueno saberlo estos siguen aquí machacándolos que más tenemos nosotros por aquí vale aquí tenemos este hueco y en este hueco vemos que no podemos construir nada de tema de religión ni de comida ni nada y religiosos tampoco esto me ha parecido como un déjà vu pensaba que esto ya me había pasado en algún lado y luego se solventó se solucionó solo pero parece ser que no a ver entonces si yo construyo el sistema hidráulico vale no es una dársena dos servicios sanitarios y sanitarios en las provincias y un punto de orden público vale eso me vendría bien tenemos cuatro de servicios sanitarios más tres al orden público mmm campos de entrenamiento almacenamiento de suministros sistemas hidráulicos vamos a hacer un correr para caballos vamos a tirar por ahí y a ver qué pasa esto me da miseria esto me consume alimento nada 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 de nada vale aquí tenemos que esperar un turno más y aquí pues bueno a ver qué pasa menos 17 madre mía venga a ver y resoluto otro gobernador con ahí con dos puntos bien dados y ahora ya aquí tengo otro más dos que por supuesto esto me viene a mí genial estaría guay estaría muy guay que tú pudieses decir a tus aliados que quieres que hagan como yo que sé por ejemplo aquí no ataques aquí sí aquí retírate no levanta este asedio o cosas así estaría muy muy chulo sería mucha más gestión no a la hora de de jugar pero yo creo que un juego que a ver que no sea todo gestión tampoco vale tampoco es plan porque no sería un total war pero que tuviesen más gestión no que tuviesen más control sobre lo que hacen tus aliados alianza defensiva y os tenemos que pagar encima no 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 quiero aclarar una cosa vale el en la campaña no la voy a hacer solo me voy a ir hasta hispania por el norte de áfrica digo por el norte por el sur o sea bueno si no no es por el norte de áfrica exacto lo he dicho bien no voy a ir solo por ahí sino que también me voy a encargar del imperio romano si en si en la de constantinopla como aquel que dice ya estoy muy muy cerquita ya de constantinopla y la verdad es que vale vamos a hacer un ataque de estos actitud equilibrada estamos muy muy cerca de constantinopla fijaos que estos esto estamos ya lo que sería en turquía no y nada nos estamos acercando ahí poco a poco poco a poco poco a poco y no sé que nos tenemos que acercar con pies de plomo eso sí eso lo sé vale eso lo tengo muy claro yo pero bueno oye de lo poco a poco que nos acerquemos pues algo haremos bien así que no os preocupéis yo pensaba que esto ya lo tenía ah no el que tenía es este nada no he dicho nada vale pues vale una vez entramos aquí destruimos destruimos y por supuesto que destruimos ahora vamos a ganar mucho dinero en este turno pero bueno ya tenemos bastante dinero eh vale entonces a ver que nos falta la comida vale menos 37 estos campos habrá que hacerlos mejor a ver riqueza riqueza alimento y alimento adicional vale 70 ya así de serie aquí son 45 pero mucha riqueza y aquí son 20 54 bueno por los campos de trigo que pasa que dónde vas se ha vuelto loco se ha vuelto loco vale entonces ellos siguen aquí y y vas a atacar en eso y dime que no claro yo podría atacar aquí pero esto veis que es pequeñito es un círculo muy muy pequeño realmente o sea llega hasta aquí si yo me pongo aquí esto llegará igual a ver si yo selecciono aquí y aquí claro no no lo frenaría no lo frenaría además tenemos este escrito aquí que se va a venir hasta este lado y aquí como tenemos eso nada lo siguen siguen en ello siguen en ello bueno pues nada seguimos seguimos nosotros seguimos este ejercito la verdad es que este me gustaría hundirlo pero claro es que este de aquí tampoco es de los mejores o sea no es lo mejor para para matar aquí entonces podríamos reclutar mecenas mecenas este mismo una flota aquí una flota aquí aunque sea una flota mala barqueros disqueros orientales mira vamos a reclutar tres de estos tres de estos tres de estos de momento y después ya veremos cómo seguimos reclutando pero quiero aquí tener una flota porque con esa flota atacaremos aquí y bueno todo lo que podamos que nos vayan enviando lo iremos atacando bueno porque aquí ahora mismo estamos en jaque por culpa de eso así que venga vamos pasando turno ahora que ahora que se habrá construido ya la mejora de las levas vamos a ver que podemos que podemos reclutar de ahí y vamos a preparar otro ejército para intentar expandirnos un poquito más rápido que ya veis que sí que estamos penetrando pero estas dos bueno 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 me acaban de dejar ni lo imagináis me acaban de dejar loco 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 que también puede ser una estrategia para que yo saque a mi a mi ejército de antioquía y después de de constantia me ataquen rápidamente que eso también puede ser pero bueno intentemos no no puede serlo fácil porque si se lo ponemos fácil mal y ya veis que como la economía es muy muy voyante pues no sé de momento voy muy cómodo britania ya se decía de claro la guerra unidad reclutada claro que sí voy a creo que voy a llegar a tener menos de 4.000 vale pero bueno las cosas poco a poco se hacen bien bien más orden público si lo malo es el 30 de consumo 30 de consumo a mí me va a matar pero bueno estamos haciendo los campos bien y aquí podemos construir lo que queramos veis aquí podemos conseguir un brasero sagrado que me da orden público y la y me aumenta lo que sería el esto no está subiendo y eso es lo que me interesa que suba así que lo vamos a tener que construir si sí o sí plataforma funeraria tumba sus cuerpos bajo el cielo abierto para que puedan encontrar la paz yo la de servicios sanitarios me lo estás diciendo en serio pero os dais cuenta aquí sí que podemos construir pero en cambio en la sede de la pentarquía no nos dejan construir no me gusta estaría bien que oye pues sí pues que me dejasen construir lo que yo quisiese pero va a ser que no va entonces este ejército tiene que estar tocado un poco al menos entonces vamos a sacar al nuestro o huirán eso es lo malo ah pues no no huyen pero fijaos lo que nos dice que es un a ver como no estoy acostumbrado a daros batalla vale porque es verdad normalmente nos la doy vamos a hacer una cosa vamos a jugarla no tenemos yo creo que tenemos bastante ventaja porque tenemos mucha más caballería pero bueno ya que estamos vamos a jugarla pero vamos a hacer una cosa la vamos a jugar en el próximo episodio porque ahora mismo se nos está acercando muy 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 peligrosamente nada la jugaremos para el próximo episodio vale espero que os haya gustado like favoritos comentad y suscribíos nos vemos el próximo episodio hasta luego vamos a ver